Un saludo cordial, les habla Michael Buitrago, periodista de Redman Noticias desde Bogotá, Colombia, y nos sumamos a esas voces de solidaridad exigiendo la liberación del equipo periodístico del diario El Comercio, porque en Colombia somos testigos durante años de los plagios, de los secuestros y el ataque frontal contra la libertad de prensa. Por eso exigimos que tanto el gobierno de Colombia como el gobierno de Ecuador y las autoridades de ambos países logren encontrar sanos y salvos a estos colegas ecuatorianos porque deben estar libres ya. Gracias.